No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo y ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la dolé Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo Dígale Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar Me pido las estrellas ya Ni el sol me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale 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 ¡Viva la ley! ¡Viva la ley! ¡Viva la ley! ¡Viva la ley!